Banda con la mano arriba, esa perro banda con la mano arriba, bonito güey, tú dices pa, güey, güey, con la balandona y con la mano en el aire, güey, pa, güey, pa, güey, pa, esa perro banda con la mano arriba, killer, killer, con la mano arriba. ¡Vámonos con una perro, 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 güey, pa, vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia, matrina! ¡Toda la balandona, toda la balandona! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos dice! ¡Vámonos dice! ¡Vámonos! ¡Vámonos dice! 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 ¡Vámonos dice ¡Fuerta! 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 ¡Un gusto! ¡Un placer morir! ¡Volver a ver! ¡Es organización! ¡Uno más uno! ¡Eso es mi sacada! ¡Siempre! ¡Toma! 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 ¡Ladio! ¡Échale un perro! ¡Vamos bailando! ¡Lanquer! 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 ¡Ahora! ¡Ay! ¡MV! ¡MV! ¡Una clara! ¡Mi compadre Brian! ¡Vito de batalla! ¡MV! 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 ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Dale morir! ¡Muchas quieren ser como nosotros! ¡Tenemos familia grandeza! ¡MV! ¡Toma! 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 ¡ ¡Fuera! 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 ¡Ambiudad! Se le conoce por salada Alcanzaramos los coperos ¡Machínos los gocos! ¡Cierto! ¡Cierto el estampo! ¡Panamos! ¡Campamos! ¡Las duchas! ¡El fuego! ¡Morra! ¡El fuego! ¡Lavra! ¡El quinto! ¡Felices! ¡Ese! ¡Copé! ¡Todo la mano! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mal revolución! ¡Ya tracando! ¡Lavra! ¡Vamos ahora! ¡Todo la mano! ¡Jap, Jap, 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 Abre! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fua! ¡De acá! Gracias por ver el video.